Ya estoy grabando ya. Dale, se ríe. No, no, no. Ya, toma. Edi, toma la foto. Ya, Raulito está grabando, dice. No, también toma foto si quieres, pero toma tu foto nomás, no importa. Por si acaso, pero ya estoy grabando ya. Ya. ¿Y a quién crees? Raulito, Rodri prometió saludarla a tu mamá. Sí, de acá, ahí sí le voy a pasar la voz para que después vengas a saludar. Ale, cuéntame, ¿estaba de chef? Es que uno no, pues. Estabas cocinando. Ay, qué rico. Esa es la que dice que es una salada. Ah, yo hice una salada de lechuga con un día. ¿Con qué? Ah, yo me salaba un día con mi mamá. Ah, ya. Tenía con un tipo de queso que no me gustaba. ¿Quién? Ay, la china. Un queso feta. ¿Quién se? No, ella se va con ella. La prima china. Ahorita se va con ella. Rusia. Bueno, tía para ella. Ah, bueno, tía para... Hola, China. Hola, China. No, no tiene audio, no tiene audio. ¿Vas a saludar a la abuela? Pon el audio. Oye. ¿No nos escuchas o no te escuchamos a ti? No te escuchamos a ti. No, ella no tiene micrófono. Bueno, ya. No, con la vez pasada te acuerdas. Hola. 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 La mejor. Ay, míralos ahí. Qué bonito, muñeco. Ay, míralos, pues. Qué bonito el muñeco. ¿No te provoca otro, China? No, así es. Otro ruso. Ya no hay energías, ya no hay energías. Un ruso, un pelirrojo, pues ahora, China. Un pelirrojo, pecoso, con cabello rubio. No, con cabello de sanadoria. Que tenga cabello de sanadoria. Exacto. No. Que tenga cabello de sanadoria. Que tenga cabello de sanadoria. Y me dijo, qué bien, cómo se ríe. No, 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 no. ¿Qué? ¡Mira, loco, el ponimiento! ¿Tienes un Tinder o qué? Tienes tres meses, no más, mira. Ay, qué bonito. ¿Tú tenías tu cuenta de Tinder también? Sí, te aburre. No tengo Tinder. ¿Qué le dices eso de la Tinder? No, mentira, nunca he tenido ninguna cuenta. ¿Tú cómo sabes que cuentes Tinder? ¿Tú cómo sabes que cuentes Tinder? ¿Y tenía qué? Cuenta de Tinder. Tinder es una app, una aplicación para citas. Ay, no, estoy pensando. Pero todavía no me decido. Pero a lo mejor encuentras, pues, China, un tío por ahí que te... Oye. Un cubano. No sé, yo ya me he analizado un poquito. Es que el problema es que yo... No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. Por ejemplo, este... Había un señor y le digo a Milagros, mira, este señor siempre me escribe, uno que me encontré de casualidad en el paradero. Y me dice, no, ¿qué tal? No, le digo, ¿sabes qué, Milicita? No, no es de mis gustos. No es mi tipo de hombre, le digo. Así que olvide. Pero hay tantas opciones. Problemas psicológicas. Tienes que mudarte a San Petersburgo, ahí hay más. Sí, el gran problema es que los requisitos que quiero de repente no los consigo. Así que ahí vamos, no sé, en algún momento de repente. Tienes que la quima también. Exacto, exacto. Es ahí la pregunta. ¿Qué querés? Sí, 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 claro que sí. Tú vas a venir a Rusia a ayudarme. Sí, señor. Necesito ayuda para al menos... Para mis páginas de internet. Quiero hablar, tío. Hola, Joaquín. ¿Qué es el idioma? Hola, Joaquín. Hola, Joaquín. Hola, Joaquín. Claro que sí. Sí, Joaquín, yo te estoy esperando. Si no te me pareja, exacto. Estoy de acuerdo contigo. Un poco con plata. Así que con plata, para cuando te vayamos a visitar. Ay, sí, sí. ¿Y qué tal? A ver, cuenten qué novedades. Cada uno cuente las novedades. En nuestro país tenemos un virus. Un virus chino. Un virus chino. Me cortó el cabello ayer, China. Está peladísimo. Como Marco Jordan. Joel se parece a un artista. Cortamos cero. Cero. Sí. Cero de la máquina. No se ha rapado, pero cero de la máquina. Mira, lo que pasa es que Joel está en la parte económica. No quiere gastar en champú. No me gusta. En champú, en peluquero. No se ha escuchado en la china. Y Joel no quiere gastar en champú, en peluquero. Le saltan más los ojos, mis cejas. Se parece una ley. Yoé. La ley. Yoé. A ustedes se les escucha muy bajo. No, yo la escucho bien, ¿no? Sí. Yo sí la escucho también un poquito bajo a Joel. Ah, bueno. Así les escucho, sí, pero un poco más bajo que los demás. Aló, aló. ¿Cómo están? No, bueno, yo sí la escucho bien. Se la escucha bajito. ¿Qué otra novedad? ¿Qué otra novedad? Daba chismosén, chismosén. No tenemos candidato para votar como presidente. Eso sí es cierto. Hoy día, de casualidad, en internet, escuchaba a un Tausin, a Hildebrandt y a un chico más. No me acuerdo. Renato, sin miedo. Que se parece a Raulito. En internet, de casualidad, lo encontré. Bueno, la verdad que yo lo que encuentro en internet escucho. Así que de todo escucho. Escucho a Beto, escucho a las chicas de varios canales. O sea, el que sale ahí en YouTube. Hay que entrar, Gina, porque hay cada medio. Ay, sí, por eso te digo. Lo que veo. Sí, escucho a todos los que es posible. A la Leyva, a las del Canal 2, a la Tina. Bueno, a todos escucho de todo un poquito. De todo un poquito. Y las entrevistas también, ¿no? O sea, hay entrevistas, la verdad. La de ayer con Hildebrandt fue muy buena. La de Renato Cisnero con Hildebrandt. Pero no le dejaron las preguntas y respuestas. Era interesante decirle qué le parece tal persona. Y Hildebrandt tenía que responder por decirte con una sola palabra o explicar. Pero no le dieron tiempo para hablar sobre todos, ¿no? Habló sobre cuatro nomás. No, sí, habla de Soto. Habló por de Soto. La mesa no la escuché porque en YouTube solamente pasan por pedazos, digamos. No todo completo. Entonces el problema en YouTube es eso. Que vas a ver los programas pero no completo. Sino por, qué sé yo, unos 12 minutos, a veces 20 minutos, 10 minutos. Y no lo vi completo lo de Hildebrandt y... Pero sí he pasado el link, China. He pasado el link por el grupo. Ah, ok, ok. Lo voy a ver entonces. Paulito ha pasado el link hace tiempo. Ah, ya, yo ando... Hace tiempo no, ayer. No, no, sí. Ya. Lo voy a ver. Ayer he pasado el del video en específico, ¿no? Generalmente los... No, en el grupo siempre paso, bueno. Se los paso a ustedes también. Bueno, los miércoles generalmente son días intensos. Porque varios canales en televisión... O sea, lo que pasa es que para que la China lo vea en directo, a esa hora debe ser las 3 o 4 de la mañana en Rusia. Sí, sí, sí. Pero ¿para qué lo quiere ver en directo? No, se le va. No, pero dice que no lo ve completo. Dice que después no lo ve completo. Es grabado, después lo pasa. Después lo pasa en completo, China. Voy a buscarlo, voy a intentar. Ha visto un video corto seguramente, pero... Al link de Raúl, al link de Raúl ya está el video completo. ¿Cómo se llama? Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, China. Sálvese quien pueda. Oh, sálvese quien pueda. También hay una película con ese nombre. No, pero ahí ese es el link que tiene que marcar en YouTube. Es YouTube, es YouTube. Ya, ya, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Para verla con quien. ¿Y quién se va a encontrar primero, la China o Joel? La verdad que yo todavía no, porque es un... O sea, a la gente no se entiende. Por la población de riesgo, bueno, China, por la población de riesgo ya debería estar. Bueno, la verdad que a mí ya me dio el COVID. Así que yo tranquila, te sentadita y mi casita y... ¿Te vas a vacunar, China? ¿Te vas a vacunar? No lo pienso todavía, todavía no. En Novgorod han empezado a vacunar a los médicos, a las profesoras que están asistiendo a clases. Entonces, a la gente que está trabajando en la parte administrativa, a ellos. Al resto todavía no sabemos. Pero una profesora, la profesora, la ex profesora de Milagros, nos encontramos y me dice, María, nosotros tenemos un chiste, que hay dos ratas, ¿no? Y entre ellas están conversando y una rata le pregunta, oye, ¿ya te vacunaste? Y la otra le dice, no, todavía estoy esperando a que vacunen a los seres humanos. Y después me vacunan. Así que, digo, habrá que esperar entonces. Qué buena la China. No, no me contó la profesora, la profesora me contó. China, pero el doctor, ¿qué te dice? A ti que te ha dado COVID, ¿te vas a vacunar? ¿Cómo es? Tía, el gran problema es para ir a las citas con el médico. Hay que llamar, llamar, llamar y hasta ahora no saco cita. Y me olvido también, porque hoy día a las 8 de la mañana tenía que haber llamado. Me olvidé, me dormí hasta las 10 de la mañana. Y tú y Joel, tú y Joel te vas a vacunar. Recuerda, fue una alarma de... Sí, cuando nos toques. Ay, sí. No, eso hago cuando, ya es una cosa muy primordial. Pero si no, me la pasé. Soy una reverenda, vaga. O sea, no, no, no. Por eso digo yo no... Lo que hicieron es que eso paga. Y eso sí paga. No, o sea, pasan los años, yo no sé, en el caso, tío, tía, no sé ustedes, ¿no? Porque el resto está todavía bien jovencito, lleno de energía. Pero yo cada vez me siento más cansada. Bueno, esa es una de... Vitamina B12, chico. Esa es una, en la mayoría, una de las cosas de ir cada vez con más años es cada vez menos energía. Mientras un niño tiene unas energías de la patata. Mientras más adulto te vas haciendo, más adulto, más adulto, cada vez tienes menos energía. No todos, ¿ah? No todos. Yo tengo una comadre que tiene también 70 años. La conoce a Norca. A Norca. Y tiene una energía de la patata. O sea, ella no puede estar sin moverse, sin hacer algo, sin salir a la calle e ir a hacer otra cualquiera. Como era Yoli, pues igual. Ajá. Ahora está... Bueno, pero a mamá Yoli, como le gustaba, era sus piernitas. Sí, sí. ¡Ay, de verdad! De verdad. No le gustaba muy bien las piernas. No. Yo no me acuerdo. Salvo que mentalmente, con el gol y, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando jugábamos gol y no se va a acordar Omar mucho, pero Raúl y Joel sí se van a acordar que cuando jugábamos gol y con mamá Yolanda, mamá Yolanda sacaba energías y jugaba gol y igual que nosotros. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de que poníamos una neta en la... y jugábamos gol y? No, la pista no, ahí adentro, en la cochera. Ah, ya, verdad. En la casa de las palmeras. Claro, claro. Sí, ahora estoy como la señora Yolanda. De verdad que cada vez que en el día voy a cualquier lugar, estoy sentada y a veces me da... y me acuerdo de la señora Yolanda. Pero eso es... yo cuando estoy... pero es corto también creo de... puede ser de mi alergia, no sé, cuando estaba en Lima y cada vez que, por ejemplo, le iba a recoger a ella su trabajo. Y me dice, ahorita abajo, ahorita abajo, media hora después. Y yo estaba en el... y yo estaba ahí... El lobby, el lobby. Yo estaba en el... yo estaba en el lobby, me acomodaba ahí y me quedaba dormido ahí. Adelante de todo el personal. Fabián, tú bien. Yo salía y de verdad que no tenía ganas de ir a él porque qué vergüenza. Yo... Joel, vámonos, párate. Y él todavía se estiraba. El lobby. Me está todo el cliente y todo el personal de venta. Así es el amor, pues se llama con todos los defectos. No me gana de salir mi amada porque tenemos una buena sal. Es vergüenza. No te preocupes muchos por el que dirán, este... No, sino que es un tema de que un poco más respeto. ¿Cómo vas a ir a dormir ahí en la recepción? Yo que tú diría, yo que tú diría aquí, amorcito, parece un muñeco. Mi papá me iba a jugar y me esperaba y no se dormía. Mi papá, ¿por qué no sabía de que no podía dormir ahí? Porque no estaba en una banca del parque. No, yo sí. Yo me subía al micro, entonces el tránsito en el libro, abrazaba mi mochila, me la ponía adelante, la abrazaba, la cruzaba bien, me la amarraba aquí. Y ya dormía. Qué rico dormía. Ah, bueno, es así, yo también recuerdo en Perú, porque trabajaba en Chorrioso cuando iba a la Cantuta. Regresar desde la Cantuta, cogía mi bolsa, todo, y qué rico dormía en el autobús. No se puede. Sí, sí, sí. ¿Tú qué año te fuiste? No se puede dormir. ¿Qué año te fuiste en Perú? Pues yo lo fui en 2000, en 2000. Ah, ¿no? Tengo 20 años viviendo en Rusia. Sí, pues. Ya di mi examen de ruso, ya di mis documentos, espero recibir mi pasaporte ruso. Como mencionaba la Cantuta. Tiene más de 20 años ya casi. Estoy 20 años en Rusia. Y también, no sé, he ido esta semana para ver el fondo de pensiones, porque ya... Con el año pizarra, con el año pizarra. Por los años ya de repente me debo de jubilar, así que vamos a ver qué pasa. Pero uno también se le pasa volando, yo tengo también aquí 15 años, ya va a cumplir 17 años. Ya ves, sí, los años pasan volando, vuelan los años. Otro es un año. Un año recién cumplido. Omar, yo tengo muchos conocidos, no muchos, algunos conocidos amigos y familiares en Chile, y que una vez que se han ido no han vuelto al Perú, ya no han vuelto. El que se va a Chile ya no regresa a Perú ya. Ya no regresa porque la diferencia de cultura, no, y ellos saben reconocer, los chilenos saben reconocer al que trabaja bien. Es como en Estados Unidos, tú trabajas bien y te reconocen. Acá en el Perú te ningunean. En el Perú hay mucha corrupción, como hablaba. Yo, mucho amigo, el familiar o el amigo, lo favorezco a mi sobrino, lo favorezco a mi amigo. En Chile son más cultos. Así como Vizcarra que favoreció a su primo, a su cuñado, no sé a quiénes más, estaba escuchando las noticias. Sí, cada vez salen más cositas de Vizcarrita. Yo que lo defendía a Vizcarrita, ahora ya cada vez más decepcionado. Sí, la verdad que hoy en día ya creo que no hay nadie como los antiguos políticos. Casi ningún político es bueno. No, tío, cómo se ha perdido, cómo se ha perdido el sentido de la política. Lo que están temiendo es que nos volvamos una Venezuela. Sí, Cuba, Venezuela, no sé. Así que Dios nos ampare. No, pero si esto se pone como una Venezuela, me voy a Chile o a Estados Unidos. Véngase para aquí todos. Te cantaremos lo de los prisioneros. Es importante estar juntos con la familia porque yo estoy acá sola y tengo, qué sé yo, depresiones. Oye, Javi, ¿estás manejando? Está entre Robocop. ¿Todavía no llegas a tu casa? Está sin micrófono, Javier, todavía. Creo que no se escuchan. Sí, no, todavía desde ahí se lo va a activar. Sácate las mascarillas si estás en un auto. No, está prohibido. Te ponen multa de repente. Sí, acá en el Perú está prohibido. Pero estás en... Sí, acá son así, pues, son así. Acá en Perú es que es en la calle. Acá tienes que hacer las normas a la bruta. O sea, usas la mascarilla y usas la mascarilla porque si no... El otro día me fui a comprar a la tienda comida, como decir, a un won, no sé. Y todo el mundo me miraba y yo... Qué raro, qué tengo en la cara. ¿Con el corte? No, 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 no. Qué raro. Cuando estoy pagando, hay un montón de cajeros automáticos. No pagas, no hay cajera. O sea, simplemente pagas. Y en una máquina y en el reflejo noto que no tengo mascarilla. Me había olvidado la mascarilla. Y yo estaba saliendo ya. Habrá pensado que eras de Trump. O de Trump. Sí, una vez estábamos saliendo con mamá. Ya estábamos en el carro afuera. ¿Te escuchas? Estábamos para salir ya. Y un vecino pasa, un vecino pasó. Y nos dijo la mascarilla. Ya no nos habíamos dado cuenta. Ya nos estábamos yendo sin mascarilla. Ay, qué mal, pues. O sea, yo es una... Mal, muy mal. Me contré mal. Te castigo dos semanas sin salida. Sí, acá hay un candidato medio atarado también que no se pone mascarilla. Incluso la mascarilla tiene que impuesta incluso así. Mírame la abajo. Ah, Aliaga no se pone. Pues dice que Aliaga tiene un entripado con el tren de Cusco, ¿no? No eres dueño. Ah, sí, amor de Cusco. Pero dice que ha sido la mala. Hay cosas que están mal, pues, ¿no? Ah, seguro. Seguro, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Seguro? Sí, 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 a medio seno. Ya. Yo lo hago que esté seguro. No, el gordo es seguro. No me gusta mucho el señor, ¿ah? Pero bueno. Un conservador. Pero bueno, ante todos los... Ante el resto... Yo le tengo miedo a la gente que es muy... A la gente que es muy religiosa, yo le tengo miedo. Tiene algo mal en la prueba. Tiene tan... Un religioso ya me ha gustado estornado, señor. Un culto religioso es medio trastornado, pues, porque si ha estudiado tanto de ciencia, o sea, sabe tanto de ciencia, y que sea religioso ya es que está medio trastornado. Yo he escuchado a curas que sí dicen... Que nos entrevistaron en un reportaje italiano, no sé qué vi hace tiempo, en que sí decían que la Biblia, pues, es solo para interpretarla, que algunos decían, sí, es mi papo, es imposible. Obviamente Dios no creó al mundo en siete días, pues, es una interpretación, nada más. O sea... El mismo Vaticano. Y trabajaba en el mismo Vaticano, ¿ah? O sea, y... Pero obviamente eso no puede salir a predicar en la iglesia... En las masas, pues, no puede salir a predicar. Ah, bueno, la iglesia ha suavizado con los años su discurso, ¿no? Pero obviamente antes no era así. Antes era más radical. Tiene que evolucionar la iglesia, porque... Y sí, claro, lo que decía muchas veces Bertrand Russell es que, por lo menos lo único bueno, entre comillas, ¿no? Que tiene la iglesia católica, ya de vieja, de alguna manera se ha añejado y con el tiempo ha suavizado muchas cosas, ¿no? Que eso es preferible a una nueva secta que sale y que es súper fanática y que... Sí, porque la religión ha matado a tantos inocentes. ¿Con la santa institución cuántos han muerto? Filósofos, cuántos, este, astrónomos... Estaban con el diablo, ¿por qué? Ajá, sí, sí. Claro, entonces, este, la religión, su parte negra, 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 lo ha tenido. Javier, está que hace flash, Javier, flash. Última noticia. Sale, mira... ¡Flash, flash, flash, flash! Y mamá, ¿qué has comido hoy día? Uy, mejor no te cuenta. Cuéntanos. No, sí, ceviche de Pequerrey. No, primero fue temprano, temprano. Vaya, temprano, sanduichitos de chicharrón. Chicharrón, chicharrón con su camotito. Con base de chicharrón en la casa, te has preparado. Un ceboquita. ¿Dejamos a ponerse el chicharrón? Sí, y bueno, a la señora está chillando. Con su pan, es que no hay camote. Con su pan, chabata. ¿Qué más, qué más? ¿Eri, lo hiciste o lo compraste en Kio? Lo compramos. Online. Es que hay que comprar en Kio. ¿Cómo lo compraron? En el almuerzo yo dije, vamos a comer esto. Pensamos primero comer un... Chifa. Chifa, pero de ahí le digo a Raúl, mejor cambiemos algo más suave. Pollito a la brasa. Ya, pues, un poquito a la brasa. Con papitas. Y resulta que de sorpresa me enviaron... Sandra. Sandra me envió, ¿qué cosa? Treviches de pejerrey. Ah, sí, sí. Con otro ceviche de pescado. Wow. Chicharrón de pota. Oh, madre. Su canchita. Mimi y Raúl están gritando. Su choclito, su camote, su papa. Y humitas. Humitas. Saladas. Claro, claro. Disculpa. Ya no, ya no. No me hacen antojar, ¿eh? Y el pollito a la brasa encima. No me hacen antojar. Pero para que no comas este lunes, ¿eh? Se está rodando, entonces. La verdad que sí. No creo que quise. La verdad que es re gorda. Bien, bien, bien. Raúl le quitó un poco. Y acá tengo mi tortita todavía. Ay, todavía la torta. Ah, lo cantaron temprano, ¿no? No, no, no. No, todavía no. Yo quiero cantarlo con ustedes. Ah. Es un queque de novia. Se llama queque de novia. Bueno. Ah, no. Qué rinito. La, 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 el queque es el queque de novia. El contenido es el que le hacen a las novias en tu. Ajá. En tu casa. Creo que le dicen. Es este, es una torta bien rica. Bien, bien agradable. Con fruta seca. Si es de despedida de novia, no lo quiero. Así es, papi. Así que. No, por qué te dejes de Javier. Javier está que lucha con su, con su celular. Pero, Javier, ¿por qué está en la calle? ¿Salió de la agencia? Está manejando. ¿A dónde habrá ido? No sé. Trabajará. Él siempre está haciendo cosas. Pero no sabía que se le reunió. Seguro ha salido del trabajo. Y está haciendo cosas, compras. Compras. Mayormente es esto. Sábado hace compras. Y parte de domingo. Parte de domingo también hace compras. Para ti, China, ya es domingo, ¿no? Son las 12 con 36. Bueno, sí. Ya, ya es domingo. Ah, sí, ya está, sí, la verdad. Ya estamos día 21. 21. Perdón, 21. Sí. Aquí en la pantalla marca 21 de febrero. Bien. Así estamos. Sienten el aroma de la torta, ¿no? Huele a frutos. Huele a frutos. El cevichito ahí. Y este, esta torta la ha hecho un, el hijo de una amiga que vive en Miami. Ahí se conectó ya. Hola, hola, hola. Hola, Javier. Buenas tardes. Ya, estacionate ahí, Javier. No te muevas. Ya vi, ya vi. ¿Estás con Sofi? ¿Ah? No, estás en el taxi, creo. No, no. ¿Quién está atrás? No, es la que respaldar. Ay. Javier, estacionate para cantar. ¿Es que se encuentra una chica atrás, creo, o me parece? Javier, estacionate para cantar, Javier. No, podemos cantar en el siguiente, pues. O no sé. Ustedes van a salir, Joel, Joel Cora. ¿Ustedes van a salir? No, no, yo no. No, yo ahorita, ahorita. No, acabamos de... No, no. Acabamos de... Cora no quiere salir con Joel porque está pelado. Está feo. En serio que está feo. Yo no quiero salir. No, lo que pasa es el cambio. Yo, por ejemplo, a veces me dejo la barba dos meses. Y de ahí cuando me afeito, es... Pucha, parezco otra persona. Y creen que ahí me voy a mirar. Me parece mi mamá cuando está con la barba a hablar. Es que no, ¿verdad? Siempre que me afeito... Está economizando. Y con ese dinero que economiza del champú te va a llevar a, no sé, a donde quieras. No, yo porque me economizas mil dólares, está bien. No sé tiempo que me estoy lavando con el jabón. Fuimos a comer ahora su choclo con queso. Comí hoy día el choclo con queso. Ay, qué rico. Estaban las nubes. ¿Qué comiste qué? ¿Con queso? Con queso. Con queso. Yo creo que con queso y un lomo saltado y un seco de carne con la... ¡Ah, qué rico! Pero comimos mitad a mitad nomás y lo trajimos a la casa porque era un pollo. No, que pedimos tres platos. Pedimos... No, pedimos de entrada... Un chichito morado. Ya, mira. ¿Qué más pedimos? Un choclo. Un choclo. Un curraco. Canarios. Un lomo saltado y su seco de carne. Carne con glicol. Todo estaba rico. ¡Qué bien se alimentan! ¡Qué bien se alimentan! ¡Qué bien se alimentan! Y estamos flaquitos. Y a China, ¿tú qué has almorzado? ¡Ay! Les cuento. Yo he almorzado mi grecha. Grecha... Bueno, les voy a enseñar porque a mí me encanta enseñar. Eso era un piano, ¿no? Sí, era un chino. Yo no la conocía. Ay, a ti chica tan simpática. China, eres una sucia. Javier, hola. No te pongas muy adelante la cámara. Hola, Javi. Hola, hola, hola. A ver, a ver. Mira, esta es la grecha. No se ve, no se ve. La cámara, Pe. Ya. Mira, lo va a bajar. Ah, ya. Parece comida de pollo. Para los animales, para los pollitos. Los rusos son animales, pero animalazos. Los rusos. Ya sabes. Que comen a rusos. Eso es lo que compamos por costales, Javier, ¿te acuerdas? Eso es para engordar los pollos. Ah. Qué dirá. Qué dirá. Esa es la grecha. Pero si ves a las rusas que comen eso. ¡Uuuh! Mira, si no me quedó. China, acá eso se llama vitahogo. Parece el vitahogo, bolito. Vitahogo, vitahogo. Vitahogo. Qué mal. Estoy creyendo a loco ahí. Qué bien se alimentan ustedes, porque acá grecha, un poco de verduras congeladas, porque ahorita la calle está lleno de nieve. Bocca. Y ya no se da nada. Bocca. Soya. Bocca. Alfalfa. Ustedes están ahorrando en refrigeradora. ¿Dios? Están ahorrando en refrigeradora, porque todos lo ponen a la calle y ya está. Ensalada rusa. ¿Qué más comen? Ensalada. Ensalada. ¿Existe ensalada rusa? Sí, es peruana. En la ensalada rusa existe en China. Sí, existe es una muy buena. Pero es muy diferente, muy diferente. Acá la ensalada rusa no lo hacen como en Perú con mayonesis y tanta cosa. No, acá es diferente. Acá solamente aceite de oliva y ya. Sí, no, no, acá es muy diferente. ¿Es ensalada rusa? Sí, muy diferente. Pero usan la beterraga, el betabel, no. Sí, sí, sí. Comen mucha beterraga, eso sí, mucha, mucha beterraga. Mira, ellos, por ejemplo, la beterraga simplemente lo zancochan, lo pasan en el rallador, ¿no? Le echan un poco de aceite, o si no, un poco de queso rallado encima y así te lo venden en la calle. Sí, y nada más. Pero está zancochado. Sí, zancochado. Pero por el frío, China, uno tubércino, nomás comen, ¿no? Hasta hoy en día, la alimentación de los rusos... Hay papa también. No hay un mercado peruano en Noguoro. La comida típica, ¿cuál es? La sopa borscht, esa sí me encanta, la sopa borscht. La sopa borscht es, mira, la sopa borscht es de carne de res y es algo bien práctico, que lo pueden hacer en cualquier lugar. Mira, hacen hervir la carne y ya, el caldo. Luego en la jartén, cebolla, ajitos, beterraga, zanahoria y la col. La col roja, la col roja. Refríe, nada más, se refríe. Y eso se le echa, ah, un poquito de azúcar y de sangre. Y eso se le echa al caldo que tienes ahí. Y ya, esa es la sopa borscht. No lleva pasta, no lleva harina, no lleva nada. Nada, 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 solamente canahoria rallada, beterraga rallada, la col roja. Y eso le echas donde está el refrito de la cebolla, los ajitos, laurel, todo eso. Y, o sea, cuando ya tienes el caldo preparado, en cualquier momento haces tu sopa de borscht. Esa me encanta. Pero con tampa y harina con resaltas placas. Se va a cortar y de ahí voy a mandar otro. Ya. Abuela. Ok. Falta un minuto. Me empezó a cocinar. Bonita. Oh, mira. Gracias, Adri. Habrá que contar con esa, pues no sé. Con eso cantan ellos. Con cantamos dos, claro. Está bonita, doctor. Se va a cortar. Ya se va a cortar. Ya volvemos a conectar ahorita. Javi, ¿ya estás llegando a la casa? Ya estaciónate, Javier. Muy bien. Se va a cortar entre un ratito, vuelves a reconectar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno.